Y después sigue el ID del estudiante que está representado en la variable ID Entonces tiramos esto Espérate que este sexo aquí está mal preguntado, es con doble igual Si él puede hacer esto, entonces ¿qué le vamos a decir? Ya estamos listos para decirle Registro actualizado, ¿sí o qué? Para ponerle Estudiante actualizado ¿Qué nos queda faltando? ¿Actualizar quién? El Emilio, no lo hemos actualizado Entonces para actualizar el Emilio es un cuento ¿Por qué? Nos toca jalar el estudiante, actualizar el email y refrescar el estudiante Entonces ¿qué le vamos a decir? De la clase Membership ¿Sigue que uno le ha ganado de ojo como programador? De la clase Membership User Vamos a crear un objeto llamado Mi User Y Mi User es igual a qué? A la clase Membership Vamos a decir que es igual a la clase Membership Tiene un método que llama GetUser Y cuál le vamos a pasar Le vamos a decir que me jale el campo Ojo y no tengo el usuario No lo tenemos Venga que no lo tenemos acá Aquí no tenemos el usuario actual Entonces ¿qué nos va a tocar hacer? Jalarnos lo primero Entonces Uno de la gana de ojo Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a tener aquí en la clase CAC de estudiante ¿Cómo? Ya hicimos un método para eso Es que me trae todo el estudiante ¿Va a tocar traerlo todo? Sí, ok, vamos a hacerlo Por eso nomás Sí Entonces vamos a decirle aquí Sí, tiene razón Daniel Eso ya lo habíamos hecho Entonces Vamos a decirle aquí en el estudiante Antes de que poder jalar el usuario Entonces vamos a decirle Que la clase CAC de estudiante Cree un objeto llamado Mi Estudiante Y Mi Estudiante es igual Al CAC de estudiante punto Un método que llama Get Estudiante Y le pasamos el ID Y es que me devuelve Me devuelve el nombre del usuario Para ver lo que necesito Entonces le decimos Que el usuario es igual a Mi Estudiante punto Y el campo se llama Username Porque el Username No lo estamos transportando acá Nos quedó afuera de mucho rato Ahora sí Ya que tenemos el usuario ¿Qué podemos hacer? Vamos a decirle Mi User Punto Email Va a ser igual a qué? Al nuevo email Que es el email que me pasaron por acá Y después actualizamos el usuario ¿Cómo actualizamos el usuario? De la clase Membership Esto es una belleza manejar este Membership ¿Sí o qué? Hay un método que llama UD User ¿Y qué le pasamos? El objeto Mi Usuario Y listo Ahí ¿Qué hacemos? Jalamos el correo Con el correo Tenemos el usuario Actualizamos el correo del usuario Con el correo que nos pasaron Y ahí sí le decimos Estudiante actualizado Y si hubo derrumbe Le vamos a decir No del CAC recinto Sino del CAC de estudiante ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner el mensaje Listo señores Esto Debería Actualizarnos un estudiante Si él lo puede hacer Tira un fake button Vamos a probarle A ver si es verdad Tanta dicha Ver en el Explorer Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Fácil Simplemente si le decimos Editar Ahí nos aparecen los datos Voy a ponerle a este man Juan Carlos Y Zuluaga Lo va a cambiar por Zuluaga Cardona No le cambiamos el email todavía Si le digo editar Él me dice estudiante actualizado Y si miran la cuadrícula Ahí quedo Juan Carlos Zuluaga Cardona Ahora vamos a volverle a decir editar Ahorita cambiamosle la cuenta del dominio No digámosle que el correo es el de Gmail Sino que el del correo es el de Hotmail Editar Ahí nos dice estudiante actualizado Aquí no vemos el cambio Pero si le volvemos a decir editar Ya nos trae Tarán hijo de madre La cuenta del Hotmail ¿Sabe qué conclusión? Está funcionando Para no dejar este formulario pendiente ¿Qué nos queda faltando? ¿Será que es importante este botón? Botón es el más importante de todos Porque por ahí es donde vamos a editarlos A poquito A poquito estudiante Que yo lo voy a poder editar por aquí Porque ahí tendría que hacer una secuencial Y él me lo va a paginar de ahí Es para que esa página no quede Con un scroll infinito hacia abajo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ese botón de buscar es el más importante En mi concepto del formulario Entonces vamos a habilitar ese botón de buscar Y cuando le diga buscar Un estudiante ¿Por qué lo deberíamos buscar? Por nombre Documento Documento Puede ser por carnet Por nombres Por apellidos Por correo ¿Sí o qué? Llevo ¿Y usted me lo va a plan hacer? No, ya vamos a dar No se va a salir nada Entonces Pero entonces ¿Qué? Vamos a hacer Tres criteritos de búsqueda Cuando no exageramos tanto Vamos a hacerlo Por documento Por nombre Por apellidos Yo creo que no es más que suficiente ¿Sí o qué? Y le hacemos un like bien bacancito Como eso ya lo hemos hecho No es sino reutilizar Código ¿Sí o qué? Entonces Vamos a reutilizar el código Para poderlo hacer en los últimos 27 minutos que tenemos de clase El día de hoy Entonces Vamos a hacer un buscar Bien cachetudito Entonces ¿Cómo hacemos el buscar? Fácil Ya hemos hecho otro buscar ¿Dónde tengo yo buscares? Por ejemplo En recintos Ya tenemos el buscar de recintos Que es un formulario sencillo Me voy a pegar De esa funcionalidad De recintos Venga Miremos Cómo es el buscar en recinto Cuando en recinto Le decimos buscar Tenemos que hacer varios pasitos Ah bueno Pero aquí vamos a Vamos a coger el de recintos Que tiene un solo criterio de búsqueda Y lo vamos a transformar Para que sea Tres criterios de búsqueda Porque ya lo hice Pues no los he mostrado Les quedó de tareita Pues no se los he mostrado Cómo se hace Me parece importante Que vivamos el proceso De cómo se hizo todo Desde un principio ¿Cierto? Porque uno ve código hecho No es lo mismo No es lo mismo Que uno ver el desarrollo Del código ¿O me equivoco? Entonces vamos pues Claro que si a Hermes Le parece bien de la otra manera Yo le voy a buscar ¿Sí o qué? Listo Bueno Está muy bien Ome Billy de aquí Entonces Vamos a mirar aquí En la búsqueda Si cogemos aquí La búsqueda Mis señores Tarán Aquí a lo último En recintos Para buscar ¿Qué hacíamos? Facilito Tirábamos un dialoguito Fácil Entonces voy a copiarme Este dialoguito De buscar Y se lo voy a pastelear A estudiantes Aquí al final Y estos formularios Son una belleza Este ya tiene 1200 líneas Estas páginas Quedan de 5000 De 7000 líneas Tranquilamente Entonces Por eso no se Ustedes ya no los despelucan Ustedes ya son Aprendices avanzados Entonces Le decimos aquí Diálogo Buscar Vamos a ponerle Buscar registro Pero ahora Aquí simplemente Tenemos un campito Que dice criterio Vamos a cambiar Porque ya tenemos Tres criterios Entonces para que nos queden Bien organizaditos Los criterios Vamos a tirarlos En una tabla Entonces Vamos a decirle aquí Que vamos a crear Aquí una tabla Y la tabla Va a tener Un TR Una fila Y dentro de la fila Vamos a tener Dos columnas Entonces aquí Vamos a tener Un TD Vamos a tener Una fila Otra fila Y otra fila Mejor dicho Tres filas Listo Y este le vamos a poner Buscar Por documento Va a ser la primer fila Y esta que diga Buscar por documento Que le vamos a poner Vamos a ponerle aquí En el cuadro De herramientas Un controlcito Bien bacano Bien bonito Por aquí lo va a llamar Un testbox Y este testbox Se va a llamar En su propiedad A mi en la propiedad No me interesa Para nada A mi me interesa Es más Creo que se la puedo Hasta borrar A mi me interesa La propiedad CSS class El CSS class Le voy a poner Documento Text Ah no Bueno no le pongamos así Pongámosle criterio Documento Testbox Ahí está Ahí está el primero Y ahora Que le vamos a hacer A este señor Este botón Es un botoncito Bien bonito Y que nombre va a tener Va a tener por aquí Este que ya va Buscar por documento Epa Ah no Pero este es criterio Testbox Y luego vamos a tener Un botoncito Y el botoncito Va a ser un objeto Un tipo button Y el button Lo mismo A mi no me interesa Ni siquiera la propiedad La puedo hasta botar Ahí me interesa La propiedad CSS class Y la propiedad CSS class Que le vamos a poner Vamos a ponerle De una vez Esto llama Criterio documento Testbox Este le vamos a poner Criterio Nombres Vamos a buscar por nombres Criterio Ah no este es el mismo documento Pero este llama Testbox Y no que este llama Es boton Y aquí le vamos a poner Eh Text Buscar Por documento Por documento Y así como hicimos El de buscar por documento Cierto Ahí nos quedó bien Listo Y así como hicimos La fila Para buscar por documento Vamos a hacer otra filita Vamos a hacer otra fila Para buscar por nombres Y otra fila Para buscar por apellidos A esta le ponemos Buscar por nombres Y a este le ponemos Buscar por apellidos Y aquí le vamos a poner Este no llama Criterio documento Sino que este va a llamar Criterio nombres Este otro se llama Criterio nombres A este otro se va a llamar Criterio apellidos Y este otro se va a llamar Criterio apellidos Si o que Y aquí el nombre Del botoncito Este se va a llamar Es buscar por nombres Y este otro Le vamos a llamar Es buscar por Apellidos Ahí está Este otro ya me sobra Y listo Y este como lo vamos a llamar Este lo vamos a dar Diálogo Buscar data Si Este de buscar data Es muy importante Porque es donde vamos a pintar La tabla dinámica Si o que Entonces Estos IDs Incluso yo los puedo botar A mi no me sirven Para que Este ID No porque no lo vamos a referenciar Por código ASP Sino que lo vamos a referenciar Por código JavaScript Ahí está Buscar por documento Y buscar por apellido Muy bien Ahora Este dialoguito de buscar Lo tenemos que ocultar Les voy a coger esta división Donde ocultamos todo Por aquí arribita Lo tenemos Y vamos a decirle Y vamos a decirle Pesos Abro comillas Diálogo buscar Esto va con el numerito Antes que me olvide Como ahorita Le decimos Punto hi Lo ocultamos Ahora Cuando le vamos a decir Buscar a estos Recintos por aquí Lo tiene Nosotros cuando Activamos ese buscar Cuando Le digan El botón Buscar Por el momento Voy a copiar Nomás este Que el botón También se llama Buscar Entonces voy a decirle Que cuando presionen Buscar Este man Que va a hacer Aquí en estudiantes Aquí donde tenemos Dentro del Best of document ready Vamos a ponerle eso Aquí Tarán Buscar Buscar button Entonces va a llamar El dialogo de buscar El botón Se llama Buscar button Ahí está Vamos a probar Hasta el momento Lo que hemos hecho Para este hecho Nos sirve para salvar Los cambios Entonces Cuando nosotros Le decimos Aquí editar Ah perdón Buscar Ya nos aparece Aquí en el marcado Buscar por documento Buscar por nombres Y buscar por No son excluyentes Yo busco por este O por este otro No es que yo haga Una búsqueda Y podríamos hacerle Pues lógica Que fueran excluyentes Pero queda más complejo Bueno Entonces Ya que vamos a hacer Que si yo le digo Aquí buscar por documento Si no ingrese Ningún documento Que me voy a traer Todo el mundo Ordenado por documento Si yo le digo Aquí buscar por nombres Y no le puse nada Que me voy a traer Todo el mundo Ordenado por nombres Y yo le digo Aquí buscar por apellidos Y no le pongo Me voy a traer Todo el mundo Ordenado por apellidos Con las opciones Y con todo este menú Debo tener todo ese menú Ahí disponible Para este formulario O no Entonces como le vamos a hacer Fácil Vamos a mirar La funcionalidad Que tenemos en recintos Entonces Por acá Ya tenemos eso Cuando presionen El botón buscar Pero ya no tenemos Un solo botón buscar Tenemos tres botones De buscar Buscar por documento Por nombre Y por apellido Entonces vamos a analizar Que hacemos Con esos botones De buscar Entonces En recintos Que hacíamos Cuando presionen El botón buscar El hacía esto Voy a copiarme Este código Y lo voy a pegar Aquí en estudiantes Cuando lo pegamos Aquí en estudiantes Vea lo que pasa El botón Ya no se llama Buscar dos botones Como se llama El botón Y no es Ojo Y no es un botón Si char Lo hicimos diferente Lo hicimos como Como lo hicimos ya Lo hicimos si char Ya le decimos Es este Cuando digan Buscar por documento Button Criterio Ah no Se llama Criterio documento Button Así lo llamamos Ella tiene que llamar allá Entonces cuando le digan Criterio documento Button Aquí le decimos Cuando presionen Criterio documento Button Que le vamos a decir Vamos a tener No en administrador recinto Sino en administrador Estudian Estudiantes No llamemos Get Records Sino que llamemos Get Records documento Para poderlo distinguir ahora Que campo le pasamos Ya no se llama Criterio el campo Como se llama el campo El campo se llama Criterio documento Tesbos O no Si o que Le pasamos Criterio documento Tesbos Y tiramos ese query Este query Que nos debe traer Venga Revisemoslo aquí Si aquí nosotros Le decimos Yo ponlo con este Querito más grande Si nosotros Aquí le decimos Use Primero la base de datos Zulu Y después le decimos Select Asterisco Front Y aquí le decimos Nat Estudiante Que me trae Todos los campos De estudiante Yo no los quiero todos Yo quiero que me traiga Nomás lo básico Que es lo básico Me tiene que traer El ID del estudiante Esa es clave Y que me traiga Al menos los nombres Y que me traiga Los apellidos Y que también me traiga El username Que ese username Es el documento De que tabla De la tabla estudiante Y me los trae todos No pues no me los traigas todos Traigamelos Donde El username O sea donde el documento Porque el username Es documento Donde el username Sea like Like que Like y le ponemos Cualquier criterio Por ejemplo Traigame todos los documentos Que contengan un 9 Y esto me lo vas a ordenar Order Yo le digo Y orden